Dice, lindísima, dile desde ahí donde estás sentado, enamorado estoy, Señor, de ti. Eres tú, quien robó mi corazón. Concerviste mis sentidos en la intimidad contigo, eres tú, romance divino. Aquí estoy y te traigo esta oración y te busco como un loco, desesperado de estar junto a ti. No puedo vivir ni respirar, quiero estar pegado a ti. Enamorado estoy de ti, Señor, enamorado estoy de ti, Señor. Tú conoces bien mi corazón, mis sueños te los doy. Enamorado estoy de ti, Señor, enamorado estoy de ti, Señor. Tú mereces la adoración, la gloria y el honor. Aquí estoy y te traigo esta oración. Y te busco como un loco, desesperado de estar junto a ti. No puedo vivir ni respirar, quiero estar pegado a ti. Enamorado estoy de ti, Señor, enamorado estoy de ti, Señor. Tú conoces bien mi corazón, mis sueños te los doy. Enamorado estoy de ti, Señor, enamorado estoy de ti, Señor. Tú mereces la adoración, la gloria y el honor. La intensidad de tu amor, romance entre tú y yo. Enamorado estoy de ti, Señor, enamorado estoy de ti, Señor, enamorado estoy de ti, Señor. Tú mereces la adoración, la gloria y el honor. Enamorado estoy de ti, Señor, enamorado estoy de ti, Señor. Tú conoces bien mi corazón, mis sueños te los doy. Enamorado estoy de ti, Señor, enamorado estoy de ti, Señor. Enamorado estoy de ti, Señor, enamorado estoy de ti, Señor. Tú mereces la adoración, la gloria y el honor. Enamorado estoy de ti, Señor, 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 enamorado estoy ¡Gracias!